Caminando en la penumbra de mi vida Solo y triste sin ninguna compañía Sentí una luz inmensa que alumbraba mi camino Creí quedarme ciego, mas miraba Caminando en la penumbra de mi vida Solo y triste sin ninguna compañía Sentí una luz inmensa que alumbraba mi camino Creí quedarme ciego, mas miraba Vi a una mujer que con su ejemplo me enseñaba a caminar Y a amar a todos mis hermanos La guerra, la miseria y el pecado Junto a ella los vencía Ella era paz, verdad y vida Era María Madre del cielo y de la tierra Madre de Dios y de los pájaros Que vuelan hacia un mundo Donde solo existe amor Solo amor Cantó a María Quiero contarle a todo el mundo Y aunque algunos no Acerten su virginidad divina Yo lucharé Por defenderla Y lucharé Hasta dar la vida por ella Y aunque el mundo me desprecie Siempre así yo cantaré Oh madre mía Tú eres paz Verdad Y vida Era María Madre del cielo y de la tierra Madre de Dios y de los pájaros Que vuelan hacia un mundo Donde solo existe amor Solo amor Canto a María Quiero contarle a todo el mundo Y aunque algunos no Acepten su virginidad divina Yo lucharé Yo lucharé Por defenderla Yo lucharé Por defenderla Yo lucharé Yo lucharé Y yo lucharé Yo lucharé Para ti Yo lucharé Ojalá Ojalá Marjaré Y yo lucharé Gracias por ver el video.